antes de comenzar con el vídeo quisiera pedirles que se suscribieran a mi canal y que activaran la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos ya que su apoyo me ayuda a seguir creando más contenidos y subirlos al canal y sin más que decirles comencemos con este vídeo instalar la plantilla al juego vamos a ir al gestor de archivo de preferencia y buscamos en donde se nos descargó en mi caso será download ahora pulsamos el archivo zip que descargamos y damos en extraer se nos creará una carpeta con el nombre de la plantilla la abrimos copiamos o movemos la carpeta files a dirección android data por último entramos en la carpeta del juego y la pegamos y eso sería todo ya tendrán la plantilla licenciada en su dream league soccer ahora les mostraré los 11 iniciales y suplentes de la selección peruana para estas eliminatorias rumbo a catar 2022 bajo los tres palos tendremos de portero a pedro gallese en la defensa tendremos a miguel trauco como lateral izquierdo luis abraham y carlos zambrano como defensas centrales y luis advíncula como lateral derecho en el medio campo estarán cristian cueva y renato tapia y como centro ofensivo christopher gonzález la delantera estará comandada por extremo izquierdo andré carrillo paolo guerrero como centro delantero y jefferson farfan como extremo derecho y estos serían los suplentes el estadio tendrá el nombre de mi canal ustedes pueden poner el nombre que desee los uniformes estarán los más recientes para estas eliminatorias rumbo a catar 2022 ahora jugaré un partido para que puedan apreciar la calidad de esta plantilla vendrá en dos versiones más al cien por ciento y medias normales y 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